Ahora, a todas las ventajas de cocinar con gas, Zanussi ha añadido una más. La vitrocerámica. Zanussi. Walter, repita conmigo. Quiero a Brenda como la cítima esposa en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Yo solo pienso en las ofertas Renault en aire acondicionado. Las ofertas Renault son tan interesantes que no pensarás en otra cosa. Ahora, el aire acondicionado es el protagonista. Corre a tu concesionario. Un Schweppes Limón. Un Schweppes Limón. Es el último. ¿Quién conseguirá el Schweppes Limón? Para tener esa piel soñada, ¿cuántas cremas necesitas? Ahora, solo una. Multiactive de Margaret Astor. En cuatro semanas, menos arrugas. Más hidratación. Más firmeza en la piel. No me lo puedo creer. Tu piel necesita una sola crema. Multiactive de Margaret Astor. Un Schweppes Limón. Un Schweppes Limón. Es el último. ¿Qué es? Sé un caballero. Háselo. Ni caso. Mira la botella. Está diciendo... ¡Venga, cómela! ¡No! Schweppes Limón. Despierta a tu lado. Este armario está tan fresco. Porque tiene el auténtico aroma a lavanda de Raid Antipolillas. La eficacia que protege tu ropa dejando un fresco olor a lavanda. Raid Antipolillas. ¿Protege tu ropa tan frescamente? Brise presenta Toque Fresh. El nuevo ambientador en el spray que dura horas y horas. Toque Fresh llega a horas. Brise Toque Fresh dura horas. Solo tienes que insertar el microdifusor. Pulsar y su delicada fragancia permanece en el ambiente horas y horas. Brise Toque Fresh llega a horas. Toque Fresh dura más porque es el único spray concentrado. Brise Toque Fresh dura horas. Nuevo Brise Toque Fresh. Brise. Cambia de aires. Lo nunca visto en moda y complementos. Lo nunca visto en hogar. Lo nunca visto en alimentación. Lo nunca visto en ocio y tiempo libre. Y lo más importante. Lo nunca visto en precios. Ocho días de oro en el corte inglés. Lo nunca visto en precios. ¿Sabes que lavar la congior cuesta menos tiempo? Porque es detergente en pasta y actúa más rápido. Menos trabajo. Exquisita de tomar auténtico chocolate. Nuevos barquillos de chocolate Príncipe de Bekelar. Exquisitamente ligeros. De Lu. En mayo, Clara te da mil ideas útiles. Lo que su esfuerzo produjo el día anterior. De que es cuando estás un poco más floja de moral o de que te encuentras más susceptible. Ausonia Seda Ultra. Toda la protección de Ausonia en solo 3 milímetros de espesor. Ausonia te da esa firmeza, te apoya, ¿no? Ausonia Seda Ultra absorbe y retiene la humedad gracias a su núcleo ultraabsorbente. Siento protección y seguridad, claro. Cuando estoy segura de misma, no me da miedo nada, vamos. Me enfrento a lo que sea. Ausonia Seda Ultra, normal y super. La ultraprotección de Ausonia. Solo tienes 24 horas. Disfruta el día. Devora la noche. Decídete, el mundo es tuyo. Esta es la mejor onda, la tuya. Calsberg, posiblemente. Saldéva y Saldéva Forte. Dos soluciones para aliviar los dolores y las otras molestias de la regla. Ver composición o administrar en caso de insuficiencia táctica con bebidas alcohólicas puede producir conmovencia. Verás qué alivio. Roche Nicolás te ofrece este programa. Zanusi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm the lyrical gangster. We've got the crew in the area. Still have you like that. Burn a rap. Ahora, a todas las ventajas de cocinar con gas, Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Considero que tenemos que pagar impuestos todos Lo que creo es que son necesarios para que un país funcione A todo el mundo le gusta tener una buena calidad de servicio Pues sí, a mí me gustaría pagar un montón, porque señal de que ganaba mucho más Entonces sí que no tendría problemas para llegar a final de mes El que no paga impuestos, para mí... Los impuestos son una obligación necesaria Por eso, la función de la agencia tributaria es ponérselo fácil a todos los que cumplen Y muy difícil a los que defraudan Lo que no puede ser es que unos paguen y otros dejen de pagar Este año seguiremos ayudándole a cumplir con sus obligaciones A ver niños, ¿por qué os gusta el nuevo champú Raíces y Puntas? Porque no pican los ojos Porque no da tirones Porque huele bien el albaricoque Laboratorios Garnier presenta el nuevo champú Raíces y Puntas niños al extracto natural de albaricoque Hemos extraído del corazón de las plantas la doble suavidad de su fórmula para el cabello de los más pequeños Suave al usarlo y suave al tacto Ya no me da tirones Y mi pelo está... ¡Mmm! Nuevo Raíces y Puntas 2 en 1 niños Con la garantía de Laboratorios Garnier Surtido Cuetara Cuánto surtido Cuánto sabor Perfumes Nafnaz presentan Un Tush de Nafnaz Un Tush de Nafnaz y la vida toma vida Algunos jóvenes podemos parecer locos Pero no somos tantos Nissan Micrabit Ahora o nunca Multielastic El mejor colchón de Flex les ofrecerá este programa Seis Les sorprendí cuando estaba robando Cinco Alto Cuatro Ojos azules Tres Delgaz Dos Muy guapo Uno Un hombre terrible Ahora No se mueva Peter O'Toole Y Audrey Hepburn Crees prudente que nos vean juntos Nos van a enseñar Quítese la ropa ¿Seguro que pensamos los dos en el mismo asunto? Cómo robar Un millón Mañana a las ocho y media de la tarde Telecinco Ahora a todas las ventajas de cocinar con gas Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Zanussi ¿Has pasado? Tranquila Ya ha pasado Rúje de alegría En Bello es el mes del león Ven Te damos hasta 325.000 pesetas más por tu coche usado Además de las 80.000 del plan Renove 2 Ven a tu concesionario y llévate un Bello Abril es el mes del león Rugirás de alegría Yo he elegido la perfección Máscara Volumisim de L'Oreal Perfección Duplica instantáneamente el volumen de mis pestañas Su exclusivo cepillo separa cada pestaña Y la recubre de un complejo vitaminado Resultado, pestañas espesas, no recargadas, perfectas Máscara Volumisim de L'Oreal Perfección La perfección del maquillaje unida al tratamiento Top 95 El primer disco de éxitos del año Top 95 Solo éxitos Top 95 De ACAD Silvester Stallone Pues aspecto, yo diría que no tienes experiencia en combate He pegado algunos tiros Rambo 3 Nadie había previsto su regreso Algo ha salido mal Nadie estaba preparado Para destruirle ¿Quién se imagina qué es? ¿Dios? No, Dios tendría miedo Rambo 3 El domingo a las 9 y media de la noche Telecinco Ahora, a todas las ventajas de cocinar con gas Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Sí, por supuesto Tantos días por estrenar Tanta vida por vivir Tanta libertad ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Con o sin Con azúcar de caña Joplai Natural Azucarado El único con azúcar de caña Joplai, la flor del sabor Riquísimo Con el set de L'Oreal Además de dar brillo a tu pelo Puedes encontrar diamantes De hasta 5 millones de pesetas Dentro de los envases Búscalos Acabo de descubrir La constelación Nesquik Hay que celebrarlo Con todo el sabor del chocolate Nesle Una estrella fugaz Pide un deseo Montañas de Nesquik El sol nos acaricia Nos sentimos como las flores del campo Y por un momento encontramos el cielo Sunflowers De Elizabeth Arden Cuando abres una caja roja de Nesle A la vida se le escapa una sonrisa Caja roja de Nesle Porque hoy es hoy Llévate ahora la limpieza La regeneración y la hidratación Vichy Que quiere tu piel A un precio irrepetible Llévate el tratamiento integral de belleza Vichy Eficacia para tu piel Tesoros de la humanidad La única obra en fastículos Que reúne los lugares seleccionados por la UNESCO Como patrimonio del mundo Por su valor excepcional Con fotografías inéditas Tesoros de la humanidad Primer fastículo por solo 100 pesetas El ventero el primero sin conservantes ni colorantes Es el único queso tierno que entra en mi casa y en mi mesa Y no solo es el primero Para mí es el mejor El ventero el primero El ventero el primero El ventero el primero Solo en el corte inglés En los momentos de mayor tensión Piensas en el toro La plaza La suerte que vas a tener En los tuyos Todos los elementos que han hecho del toreo un arte En la pasión por los toros Fastículos 1 y 2 y el primer vídeo por 495 pesetas O sin vídeo por 100 Tenga pasión por los toros Córtala Mójala Y verás cómo se transforma Nueva balleta en rollo Vileda Magic Seca al instante Ayúdate con Vileda ¿Qué te pasa? ¿Estás reseca? Seguro que te falta hidratación Tú no usas Anex Nuevo Anex hidratante Protege e hidrata tu piel El aroma para mí El aroma para él El aroma para mi casa Nuevo perfumador de ambiente Ambipur de Legren Con la eficacia de Ambipur y las fragancias de Legren The Orange Attraction Ay, qué día, cariño Todos se sentían atraídos por mí No hacían más que decirme Estás estupenda, Lorenz Eres tú, Carlo ¡Ah! ¡No! Orange Attraction El refresco sin gas By the Radical Fruit Company Let's Radical ¿Sabías que en tu propia piel Está la respuesta a una piel más luminosa Lisa e hidratada? ¿Más viva? Descúbrela con Fruit Active de Vitesse El nuevo tratamiento interactivo con ácidos frutales Que renueva tu piel en dos semanas Con Vitesse, tu piel responde Vitesse, la cosmética interactiva Programa ofrecido por Nissan Ahora tú Ahora Nissan Expediente X Expediente X Ahora, a todas las ventajas de cocinar con gas Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Hola amigos, bienvenidos al Ganómetro Titroen Ya contesto, ya ¿Quiere usted intentarlo? Sí, venga Vamos a ver, ¿cuál es el edulcorante más utilizado? ¡El azúcar! Correcto, tranquilo Agustín Segunda ¿Quién me está pisando las zapatillas de felpa que estrené antes de ayer? Yo Pues retírese Pero acá ya ganó Correcto Y tercera ¿Quién le dará más que nadie por su coche usado? ¡Citroen! Eso es un flecha, Agustín Así de fácil te lo ponemos en Citroen Hasta 300.000 pesetas más por tu coche usado El que lo intenta, siempre gana Laboratorios Vichy te da innovación Te da seguridad Te da experiencia Y ahora todo esto te lo da a un precio irrepetible Tres productos al precio de uno para que hidrates, regeneres y limpies tu piel como nunca Así es el tratamiento integral de belleza Vichy Llévale eficacia a tu piel Sí, un momento, a ver si la localizo Nuevo gel Neutro Balance con hidrocrema No, no ha venido Todavía no ha llegado Ya se va Cuanto más intensa es tu vida diaria Más hidratación te pide la piel Cuanto mejor sepas cuidarte Más apreciarás la hidratación de NB Nuevo gel NB con hidrocrema Hidrocrema, equilibrio natural en tu piel De Vichy y por 2.990 pesetas Corre o te quedas sin él ¿Sabes por qué esta papilla gusta mucho a las mamás? Porque es diferente a todas Porque con sus 8 cereales es un alimento completo Y porque es la única con el sabor y energía de la miel granja San Francisco Para que tu hijo crezca con un alimento sano y natural Bledito 8 cereales con miel granja San Francisco Gusta a los niños y gusta a las mamás Y ahora la papilla más completa todavía lo es más Porque en cada estuche gran formato Bledit te regala un Bledibote con papillero y cuchara Verás como os gusta ¿Te gustaría tener esta freidora? Es el regalo para las mil primeras cartas de mayo De la casa que tú quieres de Magi Y recuerda Los españoles toreros Las guapas tontas Los hombres no lloran Y claro, la telefonía móvil es solo para unos pocos Olvídese de los tópicos Con Moviline la telefonía móvil es para todos Porque hay tarifas para todas las necesidades Visite su distribuidor Le esperan grandes ventajas Moviline Su servicio de telefonía móvil Yo tengo una pasta de dientes que de verdad protege contra las caries Colgate La fórmula de Colgate Con su eficaz sistema bifluor con calcio Fortalece tus dientes contra las caries Cero caries, chicas Colgate Ultra protección anti caries Para acabar con las manchas con la misma facilidad que se producen Punto Matic es la solución redonda Dos pastillas En el tambor de su lavadora Y todo su poder de limpieza actuará directamente sobre la ropa Punto Matic Más economía Con solo dos pastillas Resultados que saltan a la vista Nuevo Punto Matic Limpieza redonda en toda su ropa Limpieza redonda en toda su ropa Para estar atractiva hay que cuidarse Elegir un color de pelo que vaya con tu estilo Para mi cabello lo mejor es Recital El champú colorante de L'Oreal Colores súper de moda Y mi pelo siempre así de bonito ¿A qué esperas para probarlo? Venga, no le des más vueltas Recital de L'Oreal La perfección del color El cuidado del cabello Tónica Schweppes Despierta a tu lado ¿A qué esperas para probarlo? Venga, no le des más vueltas Recital de L'Oreal La perfección del color El cuidado del cabello Algunos jóvenes podemos parecer locos Pero no somos tantos Nissan Micravit Ahora o nunca Vitamina A E D B1 B2 La avena Alimenta tu piel Leche hidratante de avena 100% natural Avena kinesia Lo natural Es más sano Un hombre Un hombre Un Uno 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 que va Que hace Que no Bueno Uno Uno que juega al fútbol No Uno Uno que para Uno que para Uno para Uno Uno para Uno para Uno para Para una Para dos Para muchas Para muchas Para Uno para Uno para Todas El miércoles a las nueve y media Desde luego Qué difícil se está poniendo esto De presentar un programa de televisión Vamos chicos Ahora a todas las ventajas De cocinar con gas Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Vamos adentro Solo quiero la verdad Dígame ¿Dónde ha escondido el cadáver? Yo Solo pienso En las ofertas Renault En aire acondicionado Las ofertas Renault Son tan interesantes Que no pensarás En otra cosa Ahora El aire acondicionado Es el protagonista Corre a tu concesionario The Orange Attraction Famosa estrella Llega a Nueva York Ay, qué día cariño Todos se sentían atraídos por mí No hacían más que decirme Estás estupenda, Lorenz Eres tú, Carlo Orange Attraction El refresco sin gas By The Radical Fruit Company Let's Radical Ahora en vídeo Stargate Cómpratela Mamá Se me ha manchado la camisa Que me regaló la tía Y viene hoy Ni con lejía, color y detergente Ha salido la mancha Pruebe con el nuevo Calia El primer activador líquido Sin lejía ¿El líquido y sin lejía? Añadido en la cubeta Del detergente O directamente Su nueva fórmula Sin lejía Puede con las manchas Que otros no eliminan Qué contenta va a estar la tía Mira qué bien Ha quedado con Calia Sí, qué bien Calia El mejor aliado Del detergente Contra manchas difíciles Cadena 40 presenta Vaya morro Vaya morro A ver qué tenemos hoy Venga, venga Yo también quiero No os lo iréis a comer todo Eh, que estoy aquí Los hornos y encimeras Corvero Cocinan que da gusto Desde que cocinan con Corvero Nunca sobra nada Corvero Soluciones prácticas Y ahora por lo que cuesta Una vitrocerámica Corvero le ofrece El conjunto Twins De vitrocerámica y horno Presentamos Gillette Sensor for Woman El único sistema de depilación Con un mango exclusivo Y dos hojas montadas Sobre muelles Que se adaptan a cada curva De tu cuerpo Tan segura Tan suave Nueva Gillette Sensor for Woman El sistema de depilación Capaz de adaptarse a ti ¿Cuál es la firma Que ofrece mil formas De comer carne? Oscar Mayer Mayor calidad De todas formas Ahora ya no tendrás que sufrir esto periódicamente Una aplicación diaria De Depil Stop Desodorante Activo Te proporcionará una suave fragancia Y retrasará el crecimiento del vello Hasta eliminarlo Depil Stop Desodorante Activo Te libera de la depilación Para siempre Depil Stop de venta Solo en farmacias ¿Te has fijado En que todo lo que mola Está prohibido? Hablar de borrerías Tetaculo, tetaculo, tetacito Iritar muchísimo Enficiarse Saltar en la cama Pero ahora hay algo que mola Y nadie nos podrá prohibir Beber la nueva Pepsi La aplicación diaria De Depil Stop Body Milk Activo En todo tu cuerpo Mantiene tu piel elástica y suave Liberándote de la depilación Para siempre Depil Stop de venta Solo en farmacias En Fiat duplicamos Y hasta triplicamos La ayuda oficial 5.715.000 pesetas Fiat punto con airbag de serie 1.160.000 Tempra 1.610.000 Solo este mes Colacao y África Gozalves Dos buenos amigos Te dan las buenas noches Qué bien sienta Llegar a casa Al terminar un día de trabajo Y tú que lo digas Después de estar Todo el día rodando Justo antes de meterme En la cama Me preparo Un buen tazón De colacao Bien caliente Mmm Sienta de maravilla Sí que se te ve relajada Sí ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis ahí? Venga Iros a por vuestro Colacao Y buenas noches Colacao También a esta hora Tu fiel amigo La jaima Esta vez no se me escapará Ahora a todas las ventajas De cocinar con gas Zanussi ha añadido una más La vitrocerámica Zanussi Estamos en la calle Price Entre Green y Mercer Ahora a todas las ventajas De cocinar De cocinar con gas Y no se me escapará De cocinar con gas De cocinar con gas